Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo, estamos en Rilanka y esto que veis es Polonarugua. Polonarugua fue la capital de Rilanka desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Esta antigua ciudad abarca una superficie de 122 hectáreas, está en la parte centro-norte del país, junto al embalse artificial de Parakrama Samudra. La mayor parte de sus monumentos son religiosos, templos, estupas, budas, aunque también cuenta con edificios civiles. Polonarugua forma parte del Triángulo Cultural de Rilanka, junto con otras dos ciudades, Anuradapura y Sijiriña, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Recuerda, Polonarugua es uno de los lugares históricos, religiosos y arqueológicos más visitados de Rilanka. No olvides, todas las estructuras más importantes tienen placas informativas, tendrás que recorrerlo en tus tubes, bicicletas o en coches. Andando no lo aconsejamos, ya que abarca una superficie muy grande y resulta imposible verlo al completo en un día. El estanque de baño, baño real. Aquí hay una piscina, esta se llenaba de agua a través de dos figuras de cocodrilo. También en la zona verá un edificio sobrelevado. No se sabe qué función tuvo en el pasado. Se cree que pudo ser un vestuario, localizado en la esquina suroeste del recinto palacio. El palacio real fue construido durante el reinado de Paracrama Mabajo I en el siglo XII. Tenía 31 por 31 metros, con 7 plantas. Los muros de 3 metros de grosor muestran los orificios en los que se encajaban las vigas del suelo de las plantas más altas. Hoy solo del lugar quedan ruinas. Música 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 Atadí. Esta es la única estructura que queda en pie en polo náuguro. De Bihayabahu I. Actualmente podemos ver algunas columnas labradas. Y al fondo del templo la estatua de Buda. Música Albergó el diente de Buda hasta que finalmente se llevó a la ciudad de Khan. Se cree que la estructura tuvo dos pisos. El superior ha sido destruido. Música Lata Madampaya. Aquí hay columnas que están dispuestas en forma de flor de loto. En el centro se halla una pequeña dagoba. No olvides, las dagobas son estructuras budistas típicas de Rilanka. Música Música Zat Mahal Prasad. Data del siglo XII. Es una pirámide escalonada. Compuesta por 7 niveles. Ahora solo cuenta con 6. Se cree que es una estupa de forma inusual. El edificio tiene 4 entradas. Por los 4 lados. Una escalera para llegar a los niveles superiores. Ojo, está cerrada la visita. Solo se puede contemplar exteriormente. Música Música Zuparamahedije. Es el templo más pequeño de Polonarouba. Eso sí, el único que conserva el techo. La cámara interior contiene 4 imágenes de Bodhisattva. Música Música Batadit. Este edificio tiene forma circular de 18 metros de diámetro. En el pasado albergaba el diente sagrado de Buda. Es posible subir a la parte superior. Y desde allí podrás observar varias figuras de Buda sentado. Cada uno frente a una de las entradas. Que señalan los puntos cardinales. Así como varias piedras lunares. Recuerda, para acceder al interior tendrás que descalzarte. Llevar pantalón, falda o vestido que cubra la rodilla. Nada de escote y camisetas de tirante. Tanto para mujeres como hombres. No olvides. Esta es una de las construcciones más fotografiadas y emblemáticas de Polonarouba. Música 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 Kiri Beera. Estupa construida en el siglo XII por una reina de rey para Cramajo. Su badra es la segunda más grande de Polonarouba. Música Lankatilanka. Templo budista. Construido por Paracramajo I. Y luego restaurado por Villajabajo IV. En su interior alberga la imagen de un gran Buda. Sin cabeza. De pie. Solo se mantiene su torso. En el siglo XII. Este fue uno de los santuarios budistas más bonitos de Asia. Recuerda, para acceder al interior del templo hay que descalzarse. Música 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 ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Youtube y X el antiguo Twitter. Música Música